Música Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a una nueva transmisión con su servidor amigo Cam Stepes y nos acompaña Abramcito, hola Abram como estas? Bien, ya es nuestro compañero de transmisión recientemente, vamos a jugar un par de partidas aquí en Apex Legends en esta temporada 6 ya hemos jugado algunos jueguillos, esto salió hace algunos días, esta actualización, recuerdan que nos quedamos en la historia que nos hablaba de Elysium y estuvimos obtuviendo cofres para sacar unos quests, ahora en lugar de los quests lo que salen son como historias historias exactamente como páginas del cómic cada vez que juntamos los tesoros, entonces aquí ya hemos sacado dos, si gustan vamos a... pues iniciamos por el uno, me salí perdón, iniciamos por este, son historias cortas, y son historias super cortisimas vamos a ver de que trata, parte 1, Rolling Sevens in Love, el arte de este cómic es de Alejandro, Alessandro Miraculo colores por Dj Chavis Shayla es el cohete, se refiere al arma que tiene esta chica nueva, que es Rampart, que es un nuevo personaje así le llama a su metralladora, bueno, su cohete la cosa esa que pone en su último, en su especial, le llama Shayla ¿why are you Shayla? quit while you are behind, ok, que te temiento estás atrás, aquí, vamos a ver de que hablan ¿que es esto? Christmas rent for the new home of Trampart Moves, ok, dice que le dio lo de la renta por el primer mes we're getting rid of those right mates and professionals, lo que te vas a hacer de esos, verdad, compañeros y un profesional quien dijo que podrías si, aquí tratan de dar continuidad precisamente a la historia y la introducción a este nuevo personaje dice, great, puedo ver que estás en mi oficina mmm, esta es su oficina dice, since when you are in my real, my real is my broker ya sabemos las bromas que se mira, dice, desde que rogaste dice, since you begged for help and I saw your numbers, desde que rogaste por ayuda y tus números the paradise don't need the money, así que necesitan dinero, andan ahí viendo lo de la renta y demás y le dice aquí a Rampart que ella respondió sus plegarias I don't need business partner or a roommate, si no necesitan un compañero de negocios ni un compañero de cuarto pero Uri le dice que de hecho necesita a ambos, dice, soy un adulto, aunque ya sabemos que Mirash se comporta mucho como Linen, es muy bromista vamos a poner eso a prueba según, según Don Chido I promise I'll have the best time thanks for me prometo que voy a pasarla muy bien este compañero es que fue la historia real, que está pensando they're moving in over my dog's dead bodies ok, me parece que van a ser ya compañeros de cuarto, ahí le di a lo de la renta es irreal you know what I'm talking about Pathfinder I'm saying robots don't understand girls ¿entiendes lo que digo Pathfinder? cuando hablo de que los robots no entienden las chicas I do best friend de hecho yo las entiendo amigo especialmente ahora que la mía se ha movido se ha mudado conmigo a cara, ¿quién es la chica de Pathfinder? bueno, en las caricaturas de Apex Toons se ve que le da un regalito a Watson, ¿verdad? y también a Ray Toon Felicich si, de hecho es de vida así se le cambió su corazoncito en el pecho a Pathfinder woman can live with them and I am my girlfriend is the best high five mujeres, no podemos vivir sin ellas ¿quién está chocando? pues no sé, si hay un camaradón parte 2, 6 stitches 6 astillas Strip Solace City Ray 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 es medio molesto este mirar de repente muy encarjocillo I have what you wear bien solamente aléjate René Yes, been waiting forever to use that one no puedes evitarme por siempre tómala puño patada ah no, rodillazo y ahí lo dejó en el piso ah, tapping out, tapping out es decir que se está rindiendo con suerte con suerte no me cheque tu cerebro con suerte con suerte no me cheque tu cerebro con suerte no sé por qué y parece que en el rampa lo tumbó un poco más tarde en Launch Paradise So what's so important you'll reach future regrets sé por qué por qué es tan importante que arriesgues a tus futuros chiquillos o algo así sé bien torciste mi brazo Pathfinder conoce al robot él tiene un y le dice rampa una novia sabías le dice Mirage hard not to make hard not to make he's been jamming on a board for weeks es que difícil no saberlo ha estado pues mencionándola por semanas oh, sí hace un tiempo atrás estaba probando si es que dice what's the scope on this Marvin Love and Freak show dice bueno, cuál es el punto en este show de fenómenos dice alguien está celoso no y dice y él está teniendo citas está bien of her sounds like you went to another to yourself parece que tú las quieres a todas para ti then you go using my already standing in good sense of sexuality to confuse me something soft I'll bet you anything dice que no que no se esté predisponiendo bueno, no voy a traducir eso porque tengo aquí un campeón pero bueno dice cualquier cosa alright if she's tip top you stop bitching and I move my shop into your back home here así es que deja de hot deja de hacerte el sensible y voy a mover aquí mi taller a tu cuarto de atrás and she's a five alarm cycle train wreck I get you to make me anything I want free of charge ándale él está ofreciendo ahí un trato dice trato hecho siguiente high five and make up llámenlo 5 y nos maquillamos continuará bueno esa fue la primera parte del cómic y yo pienso que jugamos una partida y vemos la segunda la segunda página vale para ser un poquito más dinámico a ver cómo nos va mira tenemos Apex Pack excelente si y bueno aprovechamos que estamos abriendo el Apex Pack para mandar un saludo a todos los miembros de la comunidad gamer aquí de la ciudad de Aguascalientes y en general para todos los jugadores de México y del mundo que disfrutan tanto los videojuegos como nosotros obviamente quien nos ve en vivo en la repetición tenemos un espectador un saludote ya tenemos un frame este de quien es de Gibi de Gibi tenemos otro frame que este es de Raid esta padre ajá las voces de su cabeza y tenemos un Gilquip es decir una frase ajá this is my favorite part ajá vamos a ponerlo en ok vamos a jugar una partida el otro día rompí mi récord y hice 11 kills luego no hace uno nada ¿verdad campeón? juego uno y juego uno y ni un kill ni un kill y el otro día aquí con Ray dice 11 es lo más alto que he hecho ya ve que hay muchos jugadores que son bien buenos por ejemplo ¿tú quién ves campeón? a máquina ¿qué más? y este es Sinapsis a Sinapsis a Electrocheto un saludo para todos ellos son unos cracks nosotros no jugamos así tan tan hardcore la verdad este no jugamos tanto pero si es un juego que nos encanta para divertirnos ah me dejaron escoger primero entonces vamos a Raid sí pero mi papá se aprendió un hack ah sí pero no digas por quién lo son ah pero ese hack a lo mejor ya muchos lo conocen es donde te vas abajo del mapa sí igual no estaría no estaría de más de hacerlo ¿verdad? en la última partida nada más para que nuestros amigos puedan ver sí cómo se hace el hack no es tanto un hack es este pues sí caes fuera del mapa y después regresas y corriendo y caminas debajo del mapa pero pues no le veo mucha mucha diversión o funcionalidad la verdad más que lo raro del mismo muy bien vamos a ver cómo nos va hay que cruzar los dedos para que no nos dejan que eso es la compu campeón ya tengo que conseguir otra y ok déjame concentrar un poquito vamos a ver qué hacemos hay gente 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 un montón de gente van en medio sabes que vamos para acá y vamos para acá vamos para acá vamos a explorar esta parte ¿me avisas hay las amenazas que veas? Uy, la nueva arma la Bolt Ah, es cierto, esta arma es nueva en el juego Sí, la Bolt Pues se me hace mejor que la Habbo La Habbo que sí, la verdad, no me gusta Sí, porque dispara A lo mejor la agarro la Bolt Sí Porque la Habbo tardan en recargar Y tardan en disparar Espérame, es que bueno, me bajé Pero luego hay cosas Hay cosas arriba Pero ya me las ganaron seguramente No, aquí no hay Ya se va la amiga Arriba, arriba Al lado Ah, es cierto Bien, campeón ¿Qué onda? ¿Ya se fue volando? Ah, eso salió el cómplice Es que la Giscow también revienta, eh La he estado probando y sí Más que sí, ocupa una miguita Aunque sea simple Sí, simple y destroza No, no, mejor de ráfagas Es que hay un montón de municiones Sí, en las partidas Sí, en las partidas ¿Cuándo juego? ¿Solo? ¿Solo? No hago Sí, hago como unos 8 kills Sí, sí, sí Creo que es tu récord Me voy a agarrar esto Y también mi récord Más mundial es el de 8 El de 8 El de mi papá es el de 11 Yo creo que ya habías hecho 11, ¿no? Yo creo que habías ya hecho 11 Sí, ahora vamos a escuchar Escucho los pasitos No sé, escucha gente por aquí Pues sí, ¿no? Bien, yo cuando menos tengo lo de... De balas Escucho los pasitos Ya se fueron mis amigos Ya se fueron Ah, nada más somos dos No inventes Porque se salió uno Uy, no, pues déjalo Voy a alcanzar A ver, ¿qué sale? Ah, ya viene otra vez Ah, pues vámonos mejor para la zona Tengo un tronco En la zona de Blochita Si traes a Nova Pones la... La... Activaron allá, ¿verdad? Se escucha Esa plataforma Vámonos mejor Let's go this way Sí, esa la activan Entonces debe haber un squad por ahí Vamos allá arriba Ah, genial Genial Ay, me asustó esta amiga Sí, a mí también me asustó Vamos a ver Empezar siempre desventaja Pues no está chido Pero... Esperamos tener una buena partida Sí, yo también Espero que tengas una buena partida Sin bombas Sin bombas Let's explore this way Podemos agarrarlo a la siguiente partida Caustic Para defenderlo más rápido, ¿verdad? Sí, de hecho Si te fijas Ya se está convirtiendo En uno de mis main Antes agarraba a Great Pero... Después dejé de hacer kills con Great Y empecé a agarrar a... A Caustic Bueno, a Caustic fue ya después Pero empecé con este Revenant Ya tengo los mismos kills con Revenant casi Ah, moradito Genial Este juego es importante escuchar los pasos Híjole, ¿qué hago, qué hago? ¿Qué sacrifico? Vamos, que sí ocupo balas Ni modo Ocupo de todo Necesito una mejor mochila Y como una legendaria Un saludo para Barajas también Que luego jugamos juntos Yo creo que ahorita estaba en línea Nada más que... Este... No sé qué nos pasa Siempre hacemos más kills Cuando jugamos por separado Como que nos neutralizamos Sí Pero cuando juego con... ¿Qué agarro, qué agarro? Híjole, es que será? ¿Con Pollo Killer? No, pues es que... Cuando juego con Pollo Killer Es que es que... Ok Es que voy a agarrar unas balas de éste Sí Lleva a tener una sola bala Atrás había una Spitfire Es que no sé si cambió la Spitfire por otra Delight Ah, vámonos ya Viene la tormenta Vamos a saltar aquí en el jazer este Sí, ya miraron las jazers Está bajando la tormenta al compi No, pero es que... Mira Mira Se caemos algo lejos El compi ya se vuelve a otro lado No, pues ya va más adelante Pero siento que él va como... Como que... En la dirección un poco... No Chueco, ¿no? Sí, un poco chueco Un truco Subimos algo alto Y tenemos super ventaja Y aquí por aquí ya lo quiero Ponte atento Sí, sí, hay que estar atento ¡Ay! Bueno, no importa El campeón ha hecho una buena opción Puede ser algo de buena esta manera Es que anda de pro aquí mi amigo Se va solito Sí, sí Eso es súper malo, eh Bueno Siempre tres contra uno No es una buena opción Que digamos Sí En una partida que jugué En la primera partida Casi me echó todo el Squat Es que porque me llegó otro Squat por atrás Solo éramos dos Parece que ya pasó, gente Vamos a explorar esta parte Hubieras vuelto a portarlo allí arriba Es que voy a caer volando aquí arriba No, vámonos Pues para la zona Ahí está, hay gente, gente, gente ¿Dónde, dónde? Ahí, ahí 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 está Ahí está Ahí está Muy malo Y vámonos Que seguramente viene su amigo Su compi Imagínate que jugándoles contra uno Fue fuera de la ida Mira, me voy a poner allí arriba Para cubrirlo Porque seguramente va a llegar a lotear Párale mi primer kill Luego transmito y no hago nada, eh Ok Genial Valitas Mira atrás, mira atrás Mira atrás, mira atrás Chida, mira atrás Oh, genial O sea, me gusta Ahorita ya Para esta arma Más 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 Estaba solito ese amigo, ¿verdad? Mira, ya se va Sí, va contigo A ver si viene aquí Porque aquí la única forma de llegar es con un Chapi Ajá Con, bueno, con un este, Octavio Con un Chapi O bien volando Es un buen punto para estar aquí esperando a ver qué rollo Sí Más que sabes que ya marcaron el otro anillo El Chapi Ah, mira Con un Chapi Hay gente, ¿les caemos? No No, no le caigas, suelta en la zona Aquel ya se fue, te digo, que anda jugando solo mi amigo Este seguro es maquina Escucho pasos Qué temer Eh, ¿qué te dije? Me estaban venadeando Sí Un pack, un pack, mira, me bajó todo el escudo ¿Qué es esto? Ah, de seguro te dieron en la cabeza, pero me bajaron Imagínate que trajeron un... ¿Quién sabe si no? ¿Un pack? A ver, espera, porque aquí escucho pasos, déjame ver si hay algo bueno aquí en la... En la cápsula en el Car Package ¿Dónde está? Un kit ¿Lápiz Keeper? No ¿Para el lápiz Keeper? No Ahora el lápiz Keeper baja en mi tonelada Oh Está cerca al menos Está roja el lápiz Keeper, pero... ¿Lápiz Keeper o no? Híjoles, híjoles, no, si es que... Sí o no No No, agarre el camufel Por poco Híjoles, es que tengo que sacrificar algo Sacrifica balas y agarrarte la bomba 120, nada Te van a matar super rapido, si no te vas a hacer Félix, te viene la tormenta. Ya no te vas a hacer fíjate, me deletio el escudo con esos dos disparos, no inventes. Ah, es que te baja uno y luego en el primer disparo te baja dos y uno. Debe haber traído rompecranes o algo. Están peleando por ahí, ¿verdad? Puedes poner dron, ¿eh? Ya me escucho. Este amigo está por dentro. Uy, qué fin. Mira, ahí hay gente. Va por él, va por él, está super tocado. Tocaísima. Creo que hay un gran mami. No sé si, te estoy bien. Con el que... Ahora te vas a quedar sin balas. Ahí va, gente. Un ulti, ulti. Un ulti. Un ulti. Un ulti. Ay, son dos contra uno. ¿Pero qué vas a durar? Sí. Mi amigo, amigo. Un ulti. No, que no lo mates. Ah, amigo. Que me fui de Apro. No hubiera sido. No hubiera sido para allá, hubiera sido. Ya, es que quería hacer mi kill ahí de... De ese mono que bajé. Pero bueno. Hubieras usado ulti. Ulti. Para empezar. Ulti. Para revisarme, ¿verdad? Sí. Bueno, bueno. Ya te dije que no soy muy bueno, pero... Lo que sí es que sí me gusta el juego. Bueno, primera partidita. Lo que... Ahí vamos sumando un kill. En mi... A ver, vas a... Agarraste tú el skin de la Raid Pelona, ni me había fijado bien. Sí, yo tampoco. Es que a mí me gusta el skin de la Raid Pelona. Ajá. Y a mí me... Y al... A ti te gusta el pase de batalla de... Ah, sí, el Boy Walker está bien padre. Ese se lo consiguió Barajas. También. Creo que lo pusieron después como una semana en la tienda, pero ya no lo alcancé. Ah, mira, mientras me la dejen, pues la voy a agarrar. Ya, si no, ahorita agarro a Caustic. Ah, Rampard hay que jugar uno con el nuevo personaje. Sí, también una con Octavio. La siguiente partida. Primero, dos partidas. Se chivó. Y luego cuando termines esta con Caustic, luego con Red Lan, luego con Octavio, luego con Rampard, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Bueno, quedó un quincito, ya no me fui en blanco. Te digo que tengo transmisiones en donde juego toda la hora y nada. Y nada. Como que me pongo nervioso cuando estoy en vivo. Ah, pensé... Pensé que sí se iba a poder el hack. Bueno, el hack es como aventarse desde por acá y caer por acá. Pero no, ahorita, si quieres al final vamos a jugar esta partida, luego otra con Rampard. Y luego otra a ver si le atinamos a la cosa. Creo que sí se va a poder. Creo que sí se va a poder. Vamos a ver a dónde se avientan los demás. Vamos. Seguimos al Jump Master. A ver. Tenemos gente, ¿no? Bueno, sí. Por allá viene alguien. Aquí. Para que vean todos los escritos. Vamos a esta parte. Aquí. Solo se lo dieron a mi. Escucho que caen cerca, eh. Quítate. Sí. Enemigos donde marcaron. Ah, cayeron allá. Vamos a ayudarle. Jule, nomás tengo 20 balitas. Y si te las sacabas con la perra, te destrucen. Ahí lo bajaron. Ahí lo bajaron. Ahí lo bajaron. Ahí lo bajaron al otro, compi. Compi porcú. Ayúdalo. Después lo bajaron los dos. Ayúdale. Espera, ¿por qué me marcaron a alguien? Ahí está, mira. Veo por él, veo por él. Veo por él, veo por él. Veo por él, veo por él. Veo por él, veo por él, veo por él. Veo por él, veo por él. Espera, porque no traigo casi balas. Ah, ¿qué otro? Son dos espadas. Creo que sí. Órale. Y se agarra el escudo de la rampa. Ay. Uuuu. ¿Qué agarro, qué agarro? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ahorita reguimos al... El Raid. El Raid. El Raid. Porque esta es la... 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 Esa problem. No, no, no. No, no, no. Por si acaso. Hostia, para ti. Porque cuando caes y agarras cosas equivocadas? Para las armas? Pues así soy hijo. Déjamelo rastreo, ver si andan por aquí. Vamos a este lado. Sí, seguramente están abiertos los depósitos ahí. Escucho gente. Si tuvieras últimas, mejor pelea. Míralo. ¡Mira! ¡Van a la altura! ¡Van a la altura que tú! ¡Uy! ¡Songa, songa, songa! No, 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 no. es una carnada tu compi, el compi de ese otra vez como como otra con otra partida hay que tener un chapi, tan mal que me caen el chapi es el el escape de línea me acabaron el medio y se me acaban las balas agarra esa caja corrieron para allá, los ando correteando que tal a ver a ver a ver a ver a ver a ver que trae rifle espera espera a ver 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 Creo que se iban a rodear a los compis. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Dónde? ¿Dónde? Creo que... Boca arriba. ¡Uy! 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 ¡Ya lo bajaron! ¿A los dos? ¡No hay un.. ¡Las play! ¡La play! ¡Las play! ¡No, la play! ¡Las play! ¡Listo, ve! ¡Órale! ¡Soy un crack! Como la pijita Ah caray, traía escudo morado Uff, uff y recontra Nunca había hecho esto en vivo ¿Dónde está el amigo? Ah, ya lo traigo Déjame, déjame No trae mi mira Uff Espera, espera, espera Mira, mira chida, mira chida abajo Mira chida abajo Pues no está tan chida Ah, mira un respawn móvil Ah, bien fácil Lo voy a poner aquí Desplosa Me quedo bien Uy No manches Eso pasa cuando toma uno café en la mañana No, no sé No sé Ya Pollo Killer está tomando café en la mañana No, no te creas Café no es bueno En exceso Uff Uff Contra Uff Seguro potente Poderse desarmar Se le canso Ay, mira un R-301 No, 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 no Por eso O mejor yo voy a que también la alternator Para llevar Y por qué agarrón O dos R-301 No, no, no No, no Un alternator Un alternator No, pues como alternator Está mejor la R-300 No, pues como alternator Está mejor la R-300 Care package Being delivered Care package Out there Heavy ammo Here Follow the tunnel Portal's ready Round 3 Beginning with Someone traveled through here recently Be my shield, skin bag I'm healing Attention Delivering replicator Blessings upon us Our replicator descends Contact Reloading I'm taking fire Recharging my shield Reloading Healing up Enemy spotted Two gunmen hostile Reloading Shots fired at me Fight alone Die quick Last of that enemy squad Has perished Evil shield here Level 3 Healing my wounds Healing my wounds Recharging shields Recharging shields Might be something Reloading Marking our surroundings We have the benefits We are inside Care package being delivered Care package out there They spotted me I'm taking shots Bless me with sight Not even Multiple squads attack Recharging No one's got a death wish Recharging my shields Recharging shields I'm taking I am down But alive Let's go this way We should go here Taking a moment To recharge my shields Let's go this way Taking a moment To heal Shooter Move Placing a portal Portal's ready Void running I am kill leader A humble servant A humble servant Of the gods Need to recharge My shields Recharging my shields Scanning the area 10 seconds Reboot Patching myself up Heads up The ring's moving Grenade It's a sniper It's a sniper Shot fires at me In combat There is another I have fallen Reloading This way Let's go Round And then We're down And then I do I do Nu ¡Gracias! 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 ¡Están destruyendo! ¡Ayúdame! La loba estaba súper tocadísima Si tuvieras granada los matabas, ¿verdad? Van a venir, tienen que venir Los ojos son dentro de los escudos ¡Oh! ¡Vai! ¡Enemigos allá al lado! ¡Enemigos allá al lado! Para lejos alcanza usa esa mira y luego para lejos alcanza Les van a caer ¿Vas para tu lado? ¡Vienen por nosotros! ¡Ve a por ellos! ¡No, no, no! ¡Estamos en la zona nosotros! ¡Ah! ¡No te creas! Ellos están... ¿Dónde están los... ¡El tútil! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y en la tierra! ¡Ni en un cielo! ¡Tranquilos! ¡Oh Dios! ¡Lo vieron! ¡A la ruedad! ¡Porque no! ¡No, no! No, no! ¡Ya largamos! ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡ChI,U! ¡ChI,U! si hubiera sido a por ellas con el... bueno no le hicimos tan mal mira 1200 de daño ya pro que tal? todo bien no? pero asi que segundo creo ay caramba bueno dos partidas primero un kill aquí cuatro kills ok ok cruza los dedos que no nos salga a pantalla ya te habias dado cuenta que aqui esta la nueva arma de Rampart de Rampart cual? no quita la de ahí ah esta Sheila no? que le hizo Sheila ok entonces vamos a jugar como dijimos ahora con Rampart no dijimos que íbamos a mostrar el personaje nuevo quien sabe que tanto se haya grabado en el transito de stream anterior ya al ratito lo vamos a pegar ya nada mas jugamos otra con Rampart y pues ya no? tres cuatro partidas dijimos ok vamos a darle esta listo? orale creo que es la primera vez que hago cuatro pins en vivo jeje y y no no? no no! Aquí vamos a ver qué onda con Rampart. Fíjate que del otro día que agarré a Rampart por primera vez en mis dos primeras partidas quedé Champions en las dos. Hice como también 4 kills pero pues no sé si fue suerte o qué onda. Bueno es que así es ¿no? A veces ando un oquilosillo y a veces nada. ¿Cuál se te hace más difícil a ti? ¿Tú que has jugado a los dos? ¿Fournite o Apex? ¿Apex? Porque en Apex te encuentras contra tres y en Fortnite uno. No pues son los squads de... ¡Chin! Déjame cambiar de dirección. No vámonos. De modo voy a tener que abortar misión. ¿Te van a matar? Ahí creo que yo solo. Ah no está un amigo ahí. No caímos todos. Dice que hay otro squad ¿no? No fíjate ahí sí me confundí. Pensé que nada más era yo y el otro squad completo. Déjame agarrar algo de armas y me arregazo rápido. Van a matar a los dos. Te van a matar también. No me van a matar. Bueno no tan rápido espero. No le hicieron bien los amigos. Mira parece que sí bajaron a alguien por allá. Vamos a unirnos. Hola Batallo. Ah ya cayó la caja mira. Qué bueno. No tengo el jardín o no voy a dejar. No quiero el jardín o no voy a dejar. No quiero el jardín o no voy a dejar. Ah aquí anda con esa lifeline deja algo. Y sí 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 mío mío. ¿Ahora me iba a robar o da? A ver si te lo agarró. Espérame. Buscalo. Ahí. En montañas. ¿Escúchame? Espera déjame concentro que escucho ruido. Escucho pasillos. Recuerden este juego es importante escuchar. Los pasos. Ah mira aquí hay. Yo prefiero la... En la... Esta cosa. y ya tengo la armita esta creo que había visto un celular para ir atrás ¿ah si? no me digas ¿donde? ¿donde? morado, búscalo para que veas donde estaba no pues no a ver creo sigue derecho no deja les ayudo porque se van al matadero vamos al matadero para que no los maten es que ve los compitas ya se fueron a los mataderos andan muy pro andan muy pro ah yo la quiero, yo la quiero esa hay que acercarnos a los disparos ahí donde se están agarrando para poner la ametralladora ya he visto la ulti de rampart ¿no? si espera, 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 aquí hay un cargador o algo así no no, es como ahí lo tengo ahí lo tengo ¿dónde están? 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 el otro barrio ¿dónde están? ¿dónde están? la pones ahí ¿vale? ¿dónde están? pero no te faltaría una barrera atrás de aquí No hay enemigos, se escuchaban balazos por aquí. ¡Ay! ¿Qué bule? Estaban esperando. ¡Vamos! ¡Órale! Se mataron las balas. Recarga la... Recarga. O me refiero a la ulti de Rapper. ¡¿Qué nos están atacando de acá?! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Vamos a R! Y no lo mate, yo creo que lo salvaron, ¿verdad? Si, al levantaron se me hace Ahí están Pues me voy a ir de a pro, a ver qué hago No, 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 no No, 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 no Híjole, me la rifo ¿Por qué bajaron? Están abajo, están abajo, están abajo, están abajo Van a subir balmas, van a subir Van a subir, van a subir Híjole, es que nos está campeando otro squad desde el otro lado Mira, aquí están, aquí están Lo están matando, papá Ah, y su amigo Ah, no, es que ve nada más Y no me pude echar a ese Octavio Lo baje, le di Pero te fijas como que no lo levantaron, ¿verdad? No, pues soy menos efectivo con Rampart Pero bueno Ok, dijimos que iban a hacer cuatro partidas Para concluir la transmisión Entonces vamos a jugar una más Con... Con Caustic Con Octavio Bueno, nada más por darle gusto aquí a mi pareja Compañerita de transmisión Pero, ¿saben qué? No me gusta No me gusta el otro skin Ay, espérate, espérate Tenemos el otro skin este ¿Qué? El nuevo, ¿no? El que nos dieron con el pase Sí, sí Está más arriba ¿No está? Creo que está medio fosforescente Abajo Abajo Arriba Abajo ¿Este? Ese Ah, ese es el locochón Mira Sí Porque aunque no juego con alguien, con ese Soy bien bueno Ah, bueno Bueno, lo voy a echar ganitas No nos ha ido tan mal, así como en otras ocasiones Entonces pues digamos que fue una buena Un buen día, una buena transmisión Sí Lo único que pasó fue el pantallazo azul Pero bueno, ya Bajaré el video y lo pego Y lo subo ya Sí Se agradece su comprensión Recuerde que todo esto es en vivo La rara vez subimos algo editado Entonces Pues es lo que sucede precisamente cuando transmites en vivo Bloppers, pifias Sí, destrozos Destrozos Todo Ya me había dado cuenta que ese skin de Octavio Tiene como riendas de desigüentes en su traje Ahorita lo ve el mundo I cannot wait to win this match, friend I cannot wait to win this match, friend ¿Ves? ¿Ves? Introducing your champion A ver qué onda con el penkler Que este casi no lo agarro Ya está chido Su habilidades Pero lo que no me gusta es que te baje vida Cada vez que usas la velocidad Eh, ya se aventó el yo master Hay que ponernos el objetivo Aquí Gente ¿No? No No Uy, nada Viene por mí Ah, bien, bien Que venga Ah, no La break Me asustó Ok Híjole Ah, chihuahua Qué suerte Cáneo Ahí viene por mí, ahí viene por mí, viene por mí, sí, sí, no, 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 me voy a esconder Es que para qué se basta ya es lo que no entiendes ¿Por qué se alejan tanto los amigos? Si te fijas, hace ratito en otra partida los bajaron a los dos y yo estaba más o menos cerca y los pedido Pero pues así, mira No, no, aquí no se juega, señores No, señores, no, pero bueno, es un juego Ajá, es solo un juego A veces nos va bien, otras no tanto A veces unas nos va súper bien Y ya se salió el amigo Eh, lo que pasa cuando juegan solos Le digo que vámonos Faster Frag out No carap Bermas Bermas Abas Hiya, amigos m concerns Not with us Fasion Razor yo digo que vámonos lo siento, lo siento porque no traigo escudo lleno híjole gente ¿estamos pintando? si, escucho pasos lo siento, ahorita regreso por su caja ya se salió yo creo que pensó que lo iba a abandonar voy a ir para acá ni modo, me va a tocar solito, pero pues es que tres contra uno, no shit, no hell sacan hijo que rápido corre este amigo no, es que no quiero el escudo azul está reviviendo les pego un susto por si no traigo balas ok, sí organizate, organizate amigo no, esa no es para este para este reflecillo no, no es para este no, no, no es para este es la buena ¡Vamos! Y amigos cuando los bajen no se salgan Si, también cuando yo juego, yo cuando juego Tu te sales Si, cuando me matan No, eso no esta chido, es que bueno, ya nos quitas la posibilidad de ir por tu banner Si, también cuando juego con un policía o con otros Ay mira nomas, iba por su tarjeta y luego ahí esta, mira Escudo moradito ¿De quien es? Si, si Pero ya tenias el escudo al 100 A ver si hago un kilón que sea Ya tenias el escudo al 100 Si Te lo curaste Aquí me llevo escudos, se lo voy a sacar por vida Por aquí una Aprovechito Gracias Ahorita me tomo un rendimiento, por favor Híjole, empecé a hacer mi kill, ¿no? De perdido, de perdido Por allá revivieron Esta vez que voy a atravesar por acá mejor Esta zona es muy peligrosa, aquí viene mucha gente Esta zona es muy peligrosa, 현재, hay que ir a la si me encuentro otra de heavy ammo mejor la cambio otra arma porque ya traigo mucha heavy que dejo que dejo una de salud no de escudos a ver si me sale otra pila grande porque si no ya ah mira genial bueno si se fueron genial mas heavy híjole pues no modo si me encuentro otra de heavy ammo ni modo suelto la r301 me voy a rodear no se ve looteado mira hay un finis kit lo que necesito es una mochila mas grande fenix híjole pues ni modo ni modo cada vez menos balas de las light ahora una wingman aunque sea por aqui ya habia visto una wingman atras wingman atras no mira si lootearon esta todo looteadillo seguramente aqui abajo tambien no se ve lootearon vamos a ver que hay ojala exista una mochila por aqui ah mira si ya cambio ni modo uff bien híjole 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 que me conviene que el finix es mas lento bueno al menos se que aqui hay suministros no se ve lootearon bueno no Gracias por ver el video. Vamos a esperar aquí un poquito, ahí ya están los balazos. Ahí están, ya los vi. Vamos a tratar de caerles por atrás a ver si no nos cae alguien a nosotros. Por ahí hay un monillo de ese lado. Y van para acá. Van por el care package. Voy a hacer un maltercio desde aquí, mira. Ahí va uno. Híjole. Chicas y grandes por la espalda, ¿qué te dije? Otro squad. No puede ser. Ni modo. Bueno, quedamos en octavo. No se puede hacer mucho solito. Pero bueno, yo creo que con eso despedimos esta transmisión campeón. Sí. Ya jugaremos pero offline. Gracias por acompañarnos en vivo o en la repetición. Y pues estas fueron en total cuatro partiditas de Apex Legends. Esperamos que les haya gustado. ¿En una qué? Fuimos Key Leader. ¿Qué tal, eh? Ricas. Pollo Killers. Muchas gracias. Nos vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Ya. Ya. Ya.